Levanta la cabeza, Piyud, por abajo, Domínguez, pegó en el travesaño, cuando la manoteaba Johnny Herrera, se comió un gol increíble, Domínguez, se viene Soteldo. La jugada había sido extraordinaria. Va el venezolano, lo quiere cortar Soto, pasa el venezolano, tres por el camino, nadie lo puede parar, y viene Pirilla para colocar un centro a nadie. Pateó al arco, devuelve Musso, otra vez Pirilla debajo, lo mira Soto, no lo encima, sigue Pirilla, se interrumpa el partido porque está alguien caído, es Soteldo. Soteldo. Y si el árbitro lo quiere ver, y yo no me equivoco porque estoy en una posición lejana, lo tocó el pulpo, se equivocó el árbitro porque le había tocado el pulpo. No, lo va a echar. No, lo va a echar al pulpo, sí, sí, sí. Expulsado el pulpo González. Es correcto lo que hizo el árbitro, dejó seguir la jugada, pero la sanción disciplinaria continúa, sigue vigente. Ahí vamos a ver el golpe que el pulpito le dio a Soteldo. Uh, un planchazo. Sí, 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 excelente. Excelente el árbitro, muy bien. Con 10 la academia, José. Y van a quedar 22 minutos de juego. Esta es la jugada. La jugada anterior. Lo que se pierde Domínguez, va, quiere romper el arco. Excelente. No, Domínguez llegó para definir. Hacia adelante se tiró el arquero.